¡Gol! Para Orozco, 44 del segundo tiempo Centro de Orozco ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! Sadiku, Sadiku para atrás Dejarano, dejarano hacia adentro Está el giro para el primero ¡Gol! Con esta pelota y vale Puede ser el segundo, está habilitado Fernández, va Fernández, al centro de Fernández ¡Ahí está! ¡Golazo! ¡Gol! Llegará el centro desde la izquierda ¡Segundo palo! Y está Méndez que no puede, va al surrazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!